breves del espectáculo la reacción de ángel aguilar cuando su padre le dijo que no debe presumir lo que no le pertenece hola les comento que ángel aguilar se ha convertido en la reina de las redes sociales sobre todo de instagram donde se mantiene muy cercana a sus más de 8 millones de seguidores con divertidas dinámicas de preguntas y respuestas o simplemente para informar sobre sus próximos eventos en solitario o en compañía del resto de la dinastía aguilar la joven cantante anda muy ocupada durante estos días ya que está presentando su álbum mexicana enamorada y a la vez participa con su padre en la gira de jaripeos sin fronteras las giras que realiza la dinastía aguilar para presentar su show a lo largo de méxico y eeuu deja tantas anécdotas que pepe el patriarca de la familia ha decidido grabar estos momentos y presentarlos a través de su canal de youtube en la emisión más reciente del canal oficial del intérprete de por mujeres como tú hay un momento en el que reclama a su hija ángel aguilar por querer presumir algo que no pagó el jocoso momento ocurrió en el avión que usa la familia para desplazarse a los diferentes países de acuerdo con la declaración del hijo de antonio aguilar y flor silvestre todo comenzó cuando le tomó una fotografía a la más pequeña de sus hijas por lo que ángela le pidió que le enviara la fotografía para subirla a su cuenta de instagram y entre bromas pepe aguilar dijo que su pequeña estaba presumiendo la aeronave como si fuera de su propiedad o si hubiera pagado el viaje el colmo de los colmos le voy a tomar una foto ángela dentro del avión que no está pagando absolutamente ni un centavo y está presumiendo como si fuera de ella dijo pepe colmo de los colmos le voy a tomar una foto ángela dentro del avión que no está pagando absolutamente ni un centavo a esto la princesa del regional mexicano aseguró que su intención no era hacer notar la nave como suya sino lo que quería mostrar en las fotos eran sus accesorios y una bolsa que llevaba con ella finalmente el intérprete de miedo le tomó la fotografía a su hija y continuó con el viaje que hizo la familia a monterrey y saltillo para cumplir con sus siguientes fechas aunque algunos seguidores reaccionaron al comentario que hizo pepe aguilar a ángela comentándole que no trate así a su hija ya que se ha vuelto muy famosa y ya gana su propio dinero mientras que sus fieles fans entendieron la broma como sabemos ángel aguilar y su padre se llevan muy bien por lo que sin duda las palabras del cantante no le afectaron a ángela aguilar pero bien tú qué opinas de esto escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy lia hasta el próximo vídeo chau